Nueve años que paramos en este boliche, la primera vez que nos encontramos hasta me salió un legalismo, que eso hay que destacarlo y no quiero hacer público porque si no voy a tener que compartir ¿Usted se cayó alguna vez en moto? ¿Sabe lo que es una moto? Yo tenía una triun cabeza de vaca 500, año 1950 la cabeza de vaca, esa que era así esa me choqué el monumento al Cicampeador la moto la armamos, la cabeza de vaca quedan los cuernos por un lado, el cuerno por el otro ni te la quiero contar Además de otra personalidad, este chico sabe que es un loco, un maniático de las casas rodantes ¿Andás en casas rodantes? Sí, andas en casas rodantes La verdad que lo pasé espectacular Claro, si no te garpa a Villarroel, no te alcanza ni para un dos ambiente ¡No! 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 No me faltaste el respeto porque ya me cansé ¡No! ¡No! Me hartaste, lo digo desde ya Yo estoy hablando en bien tuyo Pero no, no, dejá de hablar en bien mío, viejo Ha trabajado Espera, ha trabajado con alguna de las mujeres más hermosas del... Pero dáname, yo puedo hablar con Farinelo, te consigo un lotecito en Villa Diamante ¡No! 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 Con veinte de las cosas estuvo en chariados de agua, querido Dejate de molestar, me estás cansando, te voy a agarrar Escuché una cosa Tiene una fuerza demoledora. Escuchen una cosa. Pero, Antonio, Antonio... Ha trabajado con alguna de las mujeres más hermosas de la Argentina, este chico, respeto. Más hermosa de este pozo, escúchame. Trabajé con Natalia, Oreyla, trabajé con Romina Jan, trabajé con Janela Neira, trabajé con Malena Solda, trabajé con Nancy Duplá, trabajé con Paula Krum, con Andrea del Boca. ¿Qué querés decir? ¿Qué te parece que tengo que demostrar? Tranquilízate ahora. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta confidencial, no quiero que escuche este. ¿Entendrás? ¿Qué dicen? ¡No! ¡Cómo se me está haciendo que me montaste! ¡No, no! ¡Pará! 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 ¡Pá punto! ¡Parece el tigre de los llanos vos! ¡Pará! 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 Y cuando quieras que hablemos de ese programa, me llamás de nuevo, me la juntamos en un lugar donde se va. ¡Aguantame nunca! ¿Será que se haga amigo? ¡Se haga amigo, Armindo! ¡No! ¡Eso es un piso! Soy un hombre mayor, lo medio. Ahora, por primera vez, te tengo que pedir un favor en la noche. Sí. Porque lo tengo ahí a uno de los simuladores, jugando al truco con Pedro, aburridísimo. Pero hágase amigo primero. Una delante de otro. ¡Hágase amigo! ¿Vos sabés jugar al truco? Sí, claro. Entonces llevamos los tres y hacemos una pata de cinco. El truco de cinco es mucho más divertido. El truco de cinco es mucho más divertido. El truco de cinco es mucho más divertido. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.